100% Cruz Azul Joder Ahora si Si no te volvemos a bailar Pero neta Muchas gracias Ustedes son los que me dan ganas De echarle ganas De seguir trayendo streams Y pues muchas gracias Y pues ya Nada más Creo que podemos pasar con los momos No pidan su No sean lamentables Vamos a enseñarles Lo que hacen Goli Y Maxi Goli ven para acá Goli Oh Goli Oh Goli Eso no se hace Goli Agua Oh Oh si Esto ya me gusta un poquito No güey No No Y Maxi Nos supieron en el próximo capítulo Pfff Esta madre No güey Este video siento que yo lo había visto Porque no lo vi completo No Yo también lo amo Barupis Pero no No ¿Qué hizo cuacho? Todo sofínico Ya sé Ya sé güey Así Y así gente Así nacen los furros En este preciso momento Así nacen los furros Quieren contestar ¿Por qué la gente se hace burra? Digo burra Furra Ahí está Les hechavo Les hechavo O sea gracias Y bueno ya podemos ir con los memes Que ustedes no me envían memes Y esto va de memes Envíen memes ¿Qué les pasa? Envíen memes Que me emputo ¿Querían memes? Pues envíenlos Pfff Ay no güey Espérate Jeje Estoy emputado Adiós Perros veganos Alimento para perros VEGANOS Explícame en qué momento de la vida En qué momento del raza Si yo de un perro Se vuelve vegano Que le tiraste una costeleta Y dice No flaco ¿Me puedes tirar un pedacito de rúcula con zanahoria? Porque me revolví vegano Andate a la con Yo le llego a veces a mi perra Me mira con una cara como diciendo ¿Qué mierda se? La concha de tu mueble Vegano Un perro vegano Comprate un háncer La puta Es que tiene razón güey Es que tiene razón güey ¿Qué es ese chavo? Ah Este güey cuando publica un momo Ah es que Diz que pasó Diz que pasó algo en el grupo Que un güey se estaba como Publicando un putero de cuentas Nada por pasar momos Bueno yo la verdad Yo siempre se he dicho De que cada quien puede tener su humor Me lo enseñó el Mr. Grasso Y pues no me queda más Que chuparse al Mr. Grasso Porque el güey tiene razón No 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 Arcángel No Que impotido Pero gente Sabemos Que si Arcángel ataca la grasa Nosotros lo atacamos a él Porque nadie ataca la grasa Más que la propia grasa Porque la grasa no se crea Ni se destruye Solo se transforma Bruh Bruh Está muy bueno eh Bueno o sea Solo son imágenes del Maui Por la letra de la canción Pero pues Está chévere Está chévere No te voy a mentir Ah Un manguito Pero en japo chino En japo coreano Corito Carico de sumago Kamazono Oleo Muchas gracias Por ese seguidor Pasa tu meme Pues si quieres Este pedo Y pues ya coño O sea Son esos dos güeyes En japonés O sea Pero esos dos dan Pato dando vueltas HD Oye pues está HD Chavales Se me va a tragar Todo el stream De tan HD Que es de este pato Ya vieron Y pues ya Es un pato dando vueltas Pisa Si es cierto Esto Hace muchas veces Willyrex Esto eh Esto muchas veces Lo hace Willyrex Porque uno se le olvida Que pedo Y lo deja así O sea Se le olvida Que pedo Y lo deja así Hoy he dicho Oye Habrá caído gente En las trampas Que yo pongo Sirven para algo Sigo haciéndolo Entonces He puesto el siguiente tweet Quiero hacer Un video de Kármela Reaccionando a todos Los que han caído En las trampas Que he hecho últimamente Ay cabrón Péreme Déjenme Paséis el minuto Del directo De Youtube O Facebook Gracias Eh Habrá alguien Que no haya pasado Me pasa una imagen De la Miku Porfis Pues hay muchas Barufis Hay un montón Pero mira Vamos a ver Tu video Y donde sea El que yo pienso Que es Te baneo Otra vez este Claro Mol Muchas gracias Pero venga Pues a ver Otra vez a este Pinche minion Rifándosela Con la batería Que podrido Wey Que pinche minion Tan podría Déjenme voltear Esta madre Perdón Por la pinche calidad Pero pues no mames Yo creo que ahí Si ya está bien Ahora estoy al revés Estoy al revés Dírenme Voy de cabeza Gente El minion Me puse cabeza Ver Y ahora hago Fua Ah cabrón No se volteó Fua No se voltea No Te quiero Por ser un pato Gallina De verdad Vos sos demasiado Fachero Vos tendrías que Trabajar en Levi Y su amigo Con esa facha Conquistás Toda América Boludo Y con ese culo Sabes el levante No Y en cámara No camines por la pared Jeje A ver Ay que bonito perro Ojo Que les pasa A los argentinos Por que son tan chistosos Ya lo voy a volar A normalidad Pero Joder Pero no creo que me vean La pija Por favor Joder Princesa 13 Que crack Chicharrón prensado Chicharrón prensado Chicharrón prensado Chicharrón prensado, chicharrón prensado Chicharrón prensado, chicharrón prensado Chicharrón prensado, chicharrón prensado Chicharrón prensado, chicharrón prensado Es que es como el branquivocado, o sea, ¿no les pasa Que vienen aquí tranquilos al stream Y de repente Branquivocado ¿No les pasa? A mí sí Es que chicharrón prensado, gente ¿Cómo no nos estamos dando cuenta que Es que chicharrón prensado ¡Abran los ojos! ¡Por favor! ¡Chicharrón prensado! ¿Qué hace? ¿Qué cringe? No mames, matenme por favor Ya fuera de que Ya fuera de eso Canta muy bien Y toca la guitarra muy bien, güey I don't want nobody ¡Gracias! 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 ¡Gracias!